Para Dios el tiempo no cuenta, lo que cuenta es el corazón, que es una máquina de tiempo totalmente inexacta. Un acto solemne, un acto también que ennoblece la ciudad de Alcañiz y la Semana Santa y que tiene un pregonero como Joaquín Moné, una persona licenciada de Derecho, corredor de seguros en Zaragoza, pero sobre todo que tiene un sentimiento aún muy alcañizano, a pesar de todos estos años en Zaragoza, ha vivido con mucha pasión nuestras tradiciones, nuestra Semana Santa. Es un gran honor y una responsabilidad muy grande, porque ten en cuenta que toda la Junta Suprema de las Cofradías de Alcañiz y el propio Ayuntamiento te nombren, pues es un honor y una satisfacción inmensa. Joaquín es un alcañizano de pro que por motivos laborales y familiares ha residido fuera de Alcañiz, pero no ha dejado de asistir nunca a ninguna Semana Santa y es capaz de desglosar y de hacernos un poco un esbozo de lo que es una Semana Santa desde fuera de Alcañiz, vivida desde fuera y a lo mejor un poco con más neutralidad que lo vivimos las personas que residimos aquí habitualmente en Alcañiz. Eso es lo que hemos querido y es una persona que está muy vinculada a la tradición alcañizana, a la Semana Santa, etc. Pues el honor, el orgullo y la satisfacción superaban con creces la intimidación y la responsabilidad que supone ser pregonero de la Semana Santa de Alcañiz. Pues con el pregón voy a hablar un poco de lo que son mis vivencias y determinadas reflexiones sobre lo que ha sido la Semana Santa y extrapolándola a nuestros días que creo que estamos viviendo una segunda Semana Santa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!